La reacción de Montserrat de la Academia Mucha molestia causó entre el público la reacción de Montserrat de la Academia hace unos días, cuando intentó armar una votación para que sacaran a Horacio Villalobos como juez de la Academia, pues ella consideraba que se metía demasiado con la persona, más que dar crítica al talento como cantantes de cada participante. Pero después de tanta tensión este domingo, se dio a conocer que Mont fue la primera expulsada de la Academia. Y es que después de su presentación, dio mucho de qué hablar, pues se le volvió a poner al tú contra tú a Horacio Villalobos, cuando este dio su punto de vista, ya que Montserrat, en vez de quedarse callada y aceptar su error, siguió defendiendo lo que hizo durante la semana. Así que luego de tantos dimes y diretes, en redes sociales se empezaron a comparar a Montserrat con Jolet, quien en 2005 participó en el reality, y se dio a conocer por los interminables pleitos que tenía con Lolita Cortés, quien en ese momento era juez. Resulta que tras haber intercambiado palabras con el conductor, al final Villalobos acabó la discusión recordándole, que la diferencia entre él y ella, es que a él lo contrataron y ella tuvo que hacer casting para entrar. Dicha acción bastó para lo que los cibernautas comentaran sobre la situación y descalificaran la pésima actitud de la participante, quien más que tomar los comentarios como aprendizaje, los tomó como todo lo contrario, y que le costó que el público decidiera que fuera expulsada de la Academia. Al final sus compañeros la despidieron entre aplausos, pero al parecer en redes sociales disfrutaron el momento, pues no se ganó el cariño del público, pues la mayoría de comentarios fueron de alegría y hasta de burlas contra la joven, por haber dejado el programa. Y es que a diferencia de Jolet, quien sí logró mantenerse varias semanas en el programa, Montserrat salió rápidamente, por lo que difícilmente será recordada por el público, y logrará tener alguna otra salida en el medio del espectáculo, como sí lo hizo Jolet tras tantos años de haber dejado la Academia, pero que le sirvió para mantenerse dentro de la televisión. Si te gustó este video dale like y compartir, ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos.